Como saben, en la mañana de hoy se ha celebrado un comité de seguridad y salud en el Ayuntamiento de Linares, en el que se ha procedido al seguimiento de las medidas de protección de la salud de los trabajadores, que ya estaban en marcha, como saben, cumpliéndose así unos 15 días desde la adopción de las primeras medidas preventivas. En este sentido, indicar la valoración en general positiva de las medidas adoptadas y sí que hacer balance de cómo los empleados públicos del Ayuntamiento de Linares, especialmente en lo que respecta al sector de servicios generales, se han ido adhiriendo al teletrabajo, puesto que es una de las medidas de mayor calado que esta Administración ha puesto en marcha. Es decir, nosotros permitimos a un gran número de empleados públicos que puedan realizar su trabajo desde el hogar, evitando su desplazamiento y evitando también el riesgo de posible contagio en instalaciones municipales. En todos aquellos departamentos y servicios en los que no es posible establecer el teletrabajo, pues han extremado las medidas de higiene, así como la implantación de turnos de trabajo y equipos estancos y, en general, como digo, valorar positivamente el funcionamiento, el desempeño de la plantilla, puesto que creemos que se están adaptando a las circunstancias. El Ayuntamiento de Linares sigue trabajando día tras día y nos ceja en su empeño de prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos, aunque ahora, por motivos evidentes, pues no se puede hacer de una forma presencial, salvo en los casos de urgencia. También indicar que, por primera vez, se establece una reunión telemática de un órgano colegiado de este Ayuntamiento, haciendo uso de lo dispuesto en la Ley 40-2015 y es algo que, bueno, que creemos que estos cambios que se están produciendo a raíz de esta crisis sanitaria pueden tener, incluso, luego, en el futuro, un reflejo positivo. Ha sido una reunión que ha transcurrido con toda normalidad, haciendo uso, como digo, de medios tecnológicos que no han evitado que nos aglomeráramos, que hubiera una aglomeración de, que hubiera supuesto, pues, a casi 20 personas en una sala, pues, se ha reducido muchísimo a lo estricto de personal municipal y a mi persona, en este caso, en la sala de comisión, el resto de personas han podido participar por medios telemáticos. Indicar también que, en lo que a nosotros respecta, el comportamiento, como digo, de la plantilla está siendo el adecuado. Bien, es cierto que tenemos dificultades en la obtención de los equipos de protección individual, como lo están teniendo todas las administraciones, por la situación que acontece. Se está intentando subsanar, a pesar de que, bueno, como todo el mundo sabe, ahora todo ese reparto está centralizado en el ministerio. Y, para terminar, sí que indicar que, hasta el día de hoy, todos los trabajadores que nos han comunicado posibles síntomas o algún tipo de dificultad, hasta el momento no hemos tenido ningún caso positivo. Esta es una realidad que, desgraciadamente, viendo la proyección de contagios del virus, pues, es muy difícil que se mantenga. No obstante, mientras así sea, pues, por supuesto, estaremos en guardia y, cuando se produzca ese contagio, en el caso de que así sea, esperemos que sea lo más tarde posible, pues, todas las medidas que se están llevando a cabo evitarán que se pueda extender. Como digo, va a cumplirse aproximadamente unos 15 días desde la adopción de las primeras medidas. Creemos que se han dado los pasos oportunos.